Lo siento, he de dar una mala noticia. Un cachorrito parecido a Lassie acaba de ser atropellado en el aparcamiento. Y hemos llegado al número cómico de Homer Simpson. ¿Están listos para reír? Ah, pobre perrito. Repito, ¿están listos para reír? ¡Qué falta de sentimiento! Vean, el señor Bars es tan roña... ¿Qué? Eh, no, el señor Bars es tan momia... ¡Cómo osa! Uh, público exigente. Sacaré la artillería pesada. Les voy a hacer una imitación del señor Bars que les va a parecer al menos mofletuda. ¡Soy el señor Bars! ¡Bla, bla, bla! Le ordeno que haga esto, bla, bla, bla. Me creo muy importante, bla, bla, bla. Destrúyanlo. ¡Bla, bla, bla! La fiesta ha terminado. ¡Bla, bla, bla, bla!